¡Bienvenido a Nueva York! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Bienvenido a Nueva York! Supuestamente estamos ahora mismo a unos 4 minutos del sitio donde tenemos que ir Pero no sabemos dónde es Y aquí estamos ¡Hemos llegado! Lo hemos conseguido Y nada, ya vamos a empezar el tour Vamos a ver Wall Street, a ver qué nos cuentan También es en inglés Pero no pasa nada ¡Bienvenido a Nueva York! 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 Tienes el mayor descuento que te hayamos hecho jamás Bueno, pues ya hemos salido de The Ride ¿Qué te ha parecido? Ha estado bien, sí Lo que pasa es que como esperábamos ver cosas por fuera Sí, quizá llevábamos ya esa idea Entonces es un tour alrededor de la ciudad de Manhattan Y lo que pasa es que es un tour distinto Va como interactuando contigo la persona que te lo va enseñando Y es muy distinto a lo que conocemos como un típico tour Y la verdad que sí que es recomendable Pero ya puestos es más recomendable con las actuaciones de fuera y demás Gracias por ver el video